Cada día me levanto Y esa es mi gran ilusión Yo no quisiera perderme un día de compartir Con mis amigos y mis amigas que tengo allí De mi familia yo me despido con mucho amor Y así me marcho donde los días son de color Y así me marcho donde los días son de color Esta es la escuela que quiero ver Esta es la escuela que quiero ver Que sea un espacio para aprender Que como en casa me sienta bien El tiempo pasa tan pronto Que yo ni cuenta me doy Compartiendo y aprendiendo Ya paso mucho mejor Le digo a mi profesora También a mi profesor Que me encanta su alegría Y el empeño en su labor Porque los frutos son diferentes cuando hay amor Aquí en la escuela también en casa todo es amor Que bien se siente Que bien te traten con dignidad Esta es la escuela que siempre sueño en la realidad Esta es la escuela que siempre sueño en la realidad Esta es la escuela que quiero ver Esta es la escuela que quiero ver Que sea un espacio para aprender Que como en casa me sienta bien Esta es la escuela que quiero ver Esta es la escuela que quiero ver Que sea un espacio para aprender Que como en casa me sienta bien Que sea un espacio para aprender Que como en casa me sienta bien